Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí. Estaba diciendo yo que tenemos un show muy especial, un show de lujo. Está con nosotros uno de los más grandes pianistas y músicos del mundo. Un cubano que ha hecho historia en el jazz. El genial Chucho Valdés, un aplauso para nosotros. Además de eso, un día especial, especialmente para los cubanos, porque hoy es 24 de febrero, no se opide nadie. El día que se celebra el grito de baire, que dio inicio a la última guerra, en la que ya Cuba finalmente se independizó de España. Es decir, hoy se celebra el día en que empezamos a liberarnos de los gallegos. No, se celebra hoy. ¡Ostia, tío! Lo cual es muy importante que nos hayamos liberado los gallegos, porque si no, joder, todos hablaríamos así la osa. Y además no podríamos ser chistes de gallegos, porque estaríamos riendo nosotros mismos. Claro que si fuéramos gallegos, ni nos enteraríamos que no estamos riendo nosotros. Me estaba pensando ahora que digo esto de los gallegos, dice que un pianista gallego, muy bueno, gran pianista gallego, ¿seguro? Tipo, coge una beca en Londres para estudiar con los grandes maestros. Se va 10 años a Londres, allá en Londres. Tipo, se hace un monstruo y dice, voy a cambiarme el nombre. Tipo, se llama Gumersindo Rodríguez. Imagínate un pianista Gumersindo Rodríguez. Y se pone Gumroad, Gumroad. Y entonces el maestro Gumroad, allá en Londres, una celebridad, decide 10 años después volver a Madrid a dar un gran concierto en el Teatro Real. De hecho, ya una gran estrella. Tipo, da un concierto, Beethoven, Mozart, Rachmanino, una cosa impresionante. Y el público todo de pie, ahí en el Teatro Real de Madrid. Y empiezan, bravo, gallego, bravo, gallego. Y el tipo se queda así, se va para el camerino y le dice al promotor, joder la hostia, ¿cómo saben que soy gallego si ni he abierto la boca? Y dice el promotor, ¿se dieron cuenta cuando usted se sentó, maestro? Y dice, ¿cómo que cuando me senté? Y dice, sí, normalmente los pianistas mueven el banquito, usted aló el piano. ¡Como dice, como dice! Esta vida es puro dolor, solo usted me puede aliviar. Hágame reír, por favor. Cuenta un chistecito, compadre, que este es el remedio mejor. Mire que le voy a pagar, con mi cargada mayor. Chistecito, chistecito, chistecito. Pero mire el chistecito que vamos a durar. Chistecito, chistecito. Oye que la risotera que acaba ya de empezar. Chistecito, chistecito. Y tengo gente de Chicago que vino a gozar. Chistecito, chistecito. Uno papadita, la gente de Chicago, maja. Chistecito, chistecito. Y la gente de Hayalía que está por allá atrás. Chistecito, chistecito. El chistecito, el chistecito, ajá. Chistecito, chistecito. Y a manita con la maraquita. Chistecito, chistecito. Y párame la rumba que vamos a contar. Oye. Y ahí tenemos al rey del humor negro, Abonkó. Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Oye, aquí también sé cartel que yo no estoy allá. Oye. No. Ustedes están en cartel donde estaba actuando un bloque. Sí, yo no estoy. Yo no veo. Ajá. Bueno. Esto es un... Ustedes saben que la cocorachita Martín enviudó. La cocorachita Martín enviudó porque el ratoncito Pérez cayó en la olla por la conociera de la cebolla. Y ella se quedó joven, viuda, y ella dijo, bueno, yo quiero seguir mi vida. Y se sentó así delante de su cuevita, a esperar a que pasara otro ratoncito. Y en eso pasa por delante el primo del ratoncito Pérez. Y ella está así sentadita hacia delante, así con una lícara, así que se había puesto. Y pasa el primo del ratoncito Pérez y le dice, cocorachita Martín, qué linda estás. Y dice ella, como no soy bonita, te lo agradezco más. Qué lindo. ¿Quieres casar conmigo? Y dice, la cocorachita Martín, pregunta, ¿y qué haces de noche? Y dice el primer ratoncito Pérez, dormir y callar. Y dice, este es barica igual que su primo. Este es un hombre que llega a su casa después de un día agotador y llega y no encuentra a la mujer. La busca por todos lados, por la cocina, por el cuarto, no encuentra. La calle no la encuentra. Llama a los familiares, nadie sabe nada. Llama a las amigas, nadie. El tipo ya preocupado, coño, empieza a llamar a los hospitales. A la policía, nada. Pasan dos días de búsqueda infructuosa. El hombre es desesperado. Y nada. Una tarde regresa a la casa, angustiadísimo. Y cuando ella, en la cocina, estaba la mujer, sentada a la mesa, comiéndose un plato de espagueti. Y el tipo, al ver, le dice, pero mi amor, estás viva, por favor. Ay, la abraza emocionado. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estaba? Y la mujer, sin dejar de comer, le dice, me secuestraron cinco hombres. Y me convirtieron en su esclava sexual por una semana. Día y noche sin parar en eso y en eso. Y dice el hombre, qué horror, qué cosa más terrible. Dice, pero espera un momento. Como que una semana, si llevas dos días afuera nada más. Dice, ya no, vine a comer un poco y me voy otra vez. Chipecito, chipecito. Chipecito, chipecito. Chipecito, chipecito. Pero qué buena la ruta, qué buena que está. Chipecito, chipecito. Y mira qué buena la ruta que ya se trompeta. Chipecito, chipecito. Oye, qué rico, qué bueno, mamá. Chipecito, chipecito. Y vamos pa' esa fruta, vámonos pa' allá. Chipecito, chipecito. La fruta de mi tierra sabe en la miel. La fruta de mi tierra es pura azúcar. La fruta de mi tierra sabe en la miel. La fruta de mi tierra es pura azúcar. Qué buena la ruta, me dice Maribel. Me dice Maribel cuando la chupa. Qué buena la ruta, me dice Maribel. Me dice Maribel cuando la chupa. Por eso, nena linda, yo pido a donde vaya. Maribel, juguito de papaya. Por eso, mamá santa, me siento como un rey. Maribel, paquito de mamel. Por eso, cosa buena, yo gozo de tolito. Jujo de tamarindo. Por eso, nena santa, me gane este estribón. Helado de melón. Chupa la fruta, chupa con pasión. Sácale el azúcar, papaya tamarindo, mamé y melón. Chupa la fruta, chupa con pasión. Sácale el azúcar, papaya tamarindo, mamé y melón. Chipecito, chipecito. Chipecito, señores, qué bueno que está. Chipecito, chipecito. Y tú ves la gente de la casa, ya está relajada. Chipecito, chipecito. Y el estrés, y los problemas se van. Chipecito, chipecito. Con la risita y la carca. Chipecito, chipecito. Y párame la rumba que vamos a contar, oye. Esto es, ahí, esta pantalla, ¿no? Dos amigos encerrados en un elevador. Uno mira al otro y le dice, ¿Te tiraste un pedo? ¿Cómo? Ay. Y el otro lo mira y le dice, ¿Te lo tiraste tú? Y le dice, no. Y le dice, ¿pa' qué pregunta? Párame la rumba que me voy a contar otro mal. Oye, este era un judío que era muy indeciso. Un judío muy indeciso. Va a ver al rabino para que lo aconsejara porque tenía problemas con la mujer. Y le dice, rabino, bueno, si tienes problemas con tu mujer, divorciate. Dice, judío, no puedo, yo la quiero. Dice, rabino, entonces quédate con ella. Dice, judío, pero es que no la aguanto ya. Dice, rabino, bueno, déjala. Dice, judío, no puedo, tenemos cinco hijos. Dice, rabino, no, sigue con ella. Dice, judío, es que ya no la puedo ni ver. Pero bueno. Dice, rabino, entonces lo que te voy a aconsejar es que te conviertas al catolicismo. Dice, judío, ¿y eso pa' qué? Dice, pa' que vayas a joder al cura y no a mí. Dice, judío, es que te conviertas al catolicismo. Dice, judío, es que te conviertas al catolicismo. Dice, judío, un aplauso, un aplauso. Dice, judío, es que te conviertas al catolicismo. Dice, judío, es que te conviertas al catolicismo. Dice, judío, es que te conviertas al catolicismo. ¿Paramela,波 m proof vamos juntos más? Oye, había dos personas conversando en una boda. Y le dice una persona a la otra, ¿te fijaste? La novia, qué fea es la pobre. Y dice la otra persona Oiga, ¿qué le pasa a usted? Esa falta de respeto ¿Cómo se atreve? Esa es mi hija Y ese tipo Perdóname, perdóname, perdóname No sabía que eras el padre Dice que no soy el padre idiota Soy la madre Pero dice que la Roma se debe acabar El chistecito haré El chistecito haré El chistecito haré El chistecito haré Señor, señores, señores Broma en la parte, no se lo pueden perder Se lo viven en serio Esta noche no se pierdan la maestría La genialidad del gran maestro Chucho Valdés que está con nosotros No se lo pierdan Además de eso tendremos a ser gay El niño de Sevilla Y tendremos a la monja Sordina Tendremos un show divertido, emocionante Y a propósito de emociones Prepárense para los que ahora mismo quieren ver Están ya preparados seguramente Para ese momento genial del drama Yo creo que en la historia De la dramatización en televisión Jamás había habido un suceso Que había impregnado tanto En la gente que había impactado De esa manera tan violenta Yo creo que es un hito Creo que se contará la historia De la televisión Antes y después De lo que es El fenómeno nuevo Que es la telenovena supersónica Este nuevo capítulo De Pasión Fugaz Nenita estúpida Contesta el teléfono ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Papadona! ¡Papadona! ¡Ay! ¡No! ¡Papadona! ¡No! 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 ¡No se pierda mañana El próximo capítulo De Pasión Fugaz La novela más apasionada De la historia No se deja al alcance De los niños No se suministre Si está tomando ¡Drogas al copo! ¡Qué bueno está eso! Bueno señores y señores Ustedes lo están esperando Está aquí El gran maestro Chucho Valdés Y queremos aprovechar Un poco de su gentileza De su humildad Y de toda su grandeza Para que nos regale Un momento Que solo él sabe hacer Con esas manos Y ese cerebro Majestuoso Con todo usted El gran Chucho Valdés ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venimos ahora! ¡Venimos ahora! ¡Venimos, venimos!